¡Fuera! ¡Claro! ¡Está bien, está bien! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Que se quede uno full y quedate! ¡Se quede! ¡Bien, bien! ¡Vamos a la vuelta! ¡Sí, sí, Mac! ¡Sí, Mac! ¡Dale, dale, dale! ¡De la presión, muchacho! ¡Ale, a la derecha! ¡Ale, a la derecha! ¡Vale, lateral! ¡No! ¡Ahí pido uno igual, eh! ¡Gordo! ¡Pelota, por favor! ¡Ale, a la fuera de la aguja! ¡Voy a dejar a cazar! ¡Acá tenemos! ¡Gordón! ¡Bien! ¡Qué ropa! ¡Que rino le traigan! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Que rino! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tito, José! ¡Bien, Julián! ¡Dale, saquemos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Qué estamos? ¡Misma, dale! ¡Bien, bien! Bueno, pues... ¡Listo! ¡Bien, bien! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Buenos dos, juegamos gracias! Al ocho, al ocho, ¡vistamos al ocho! ¡Juli! ¡Gamelo! ¡Gamelo! Fuera, 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 fuera Fuera ¡Un lado ahí, Paco! ¡Señor de fuera, ahí, ahí! ¡Quiere, aquí, aquí! ¡Vamos, ahí! ¡Fue! ¡Cuaco, Cuaco! ¡Cuaco, Cuaco, Cuaco! ¡Cuaco, Cuaco, Cuaco! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, choco! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ay, el chue, vuela! Seo, seo! ¡Ascela! ¡Cale, Nico! ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!